Muy buenas a todos desde Barcelona, muy buenas desde las oficinas de Auro y Calicó. He venido aquí para mostraros seis medallas que van a aparecer en el sexto volumen de la colección Tomás Prieto. La colección Tomás Prieto dedicó cinco primeros volúmenes a las medallas de los Borbones. Ahora van a dedicar otros tres a las medallas y jetones de los Austrias, arrancando en el siglo XV y acabando a finales del siglo XVII. Estas medallas de aquí son todas ellas medallas renacentistas. Fijaros que tienen un estilo estético muy concreto, aparece en este tipo de bustos. Esto es algo muy típico del Renacimiento. Son medallas que se pusieron de moda en la época y que en el Renacimiento se desarrolló mucho este arte de la medallística. En muchos casos siguen un patrón semejante y es aparecer uno o varios bustos en el anverso y luego una composición artística en el reverso, muchas veces con un carácter simbólico. Esto es así como, digamos, más o menos hablando en general, obviamente. Luego hay la particularidad de cada una de estas medallas o de otras. Los retratados muchas veces eran personas de la alta nobleza, eran también reyes y muchas veces se relacionaban las medallas no solo con el hecho de hacer un retrato, porque para eso tendrían sus pintores, sino para conmemorar algún tipo de evento histórico. Mi opinión es que los renacentistas tenían una gran influencia de las monedas romanas para la época. Veis que son muy grandes también y, bueno, pues en la mayoría de los casos son fundidas. Fundidas porque, bueno, pues en la época no existía tecnología suficiente como para hacer una pieza de este calibre, que pesa 320 gramos y hacerla acuñada o a rodillos. Entonces, la única forma que tenían para poder hacerlo es, pues eso, fundiéndola. Bien, también tienen bastante volumen, como os podéis fijar. Creo que se puede apreciar bien, tanto en anverso como en reverso. Tienen mucho volumen. Y, bueno, pues ya es esta pequeña introducción. Vamos a ver de qué medalla se trata esta grandullona. Y es que aquí aparece Alfonso V de Aragón. Alfonso V de Aragón, que también fue rey de Nápoles y Sicilia. Y, bueno, pues aquí nos indica la fecha, ¿no? 1.448. En 1.448 Alfonso V ya era rey de Nápoles. Y, bueno, aquí lo citan como tal, ¿verdad? Un retrato, bueno, pues muy interesante. Si damos aquí en el reverso, bueno, pues tenemos a una águila que ha cazado un venado. ¿Veis aquí el venado en el suelo? Y luego hay unos cuantos buitres que están, bueno, pues esperando poder comer algo, ¿no? Una medalla bastante curiosa, grandota. Vamos a ver el canto. Ahí la tenéis. Otra medalla también de Alfonso V y también relacionada con Nápoles es esta, que habla de la intronización de Fernando V como rey de Nápoles. Si es que parece un retrato del monarca con coraza, ¿no? Con un vestido militar. Creo que ahí se puede apreciar bastante bien. Y en el reverso nos encontramos al propio rey con una postura así mayestática, ¿no? Así con la espada. Y que está siendo coronado por Marte y por Belona. Belona queda la diosa de la guerra y Marte el dios de la guerra. Entonces, bueno, aquí ya, digamos, es una medalla cuyo simbolismo es muy bélico. ¿Por qué sabemos que es Marte y Belona? Bueno, pues lo que indica aquí. Mart et Belona. Bueno, entonces, bueno. De nuevo, esto es una medalla grandota. Obviamente no tanto como la anterior, pero bueno, son 164 gramos de cobre. Para que os hagáis una idea. La siguiente medalla no se refiere a un rey, sino se refiere a un duque. Este es el duque de Calabria. Es Alfonso Fernando de Aragón. Vís que lo indica específicamente. Alfonso Fernández, duque de Calabria. Bueno, aquí el retrato a mí personalmente me gusta mucho porque no es un retrato así, digamos, plano o solamente de perfil. Sino que tiene este giro. A mí me parece muy bonito este retrato. ¿Y qué es lo que está conmemorando esta medalla? Bueno, pues aquí lo vemos. Lo que está conmemorando es la toma de Otranto, de la ciudad de Otranto, que bueno, pues fue perdida en manos de los otomanos. Cayó en manos de los otomanos y luego, pues el bueno de Alfonso Fernando pudo tomar la ciudad de nuevo. Entonces aquí está apareciendo Fernando, aquí lo veis, ¿no? A caballo. Aquí está a caballo el rey. Y aquí delante pues está todo el séquito y también los esclavos turcos. Bueno, una composición muy compleja, ¿no? Ahí lo tenéis. Por cierto, a este Alfonso Fernando es más o menos conocido, bueno, yo le conocía no por la toma de Otranto, sino le conocía porque este hombre era el que se casó con Germana de Fox, la viuda de Fernando el Católico. Entonces, bueno, dos Fernandos de Aragón que tuvo la mujer con dos maridos. Y aquí tenemos una pieza, esto es de Felipe el Hermoso. Y esto es madera, curiosamente. Fijaros. Y aquí, pues, la pregunta es, bueno, ¿y esto para qué servía, no? ¿Esto qué es? ¿Esto es una medalla? O una medalla, obviamente, no. ¿Esto podría servir para fabricar el molde de una medalla? Puede ser. Pero claro, aquí Auro y Calicón, en esta colección, está sacando varios. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer tres o cuatro moldes, no? Y luego, si nos fijamos, a ver, este ejemplar está bastante bien. Yo creo que de los tres o cuatro es lo que mejor conservación tiene. Y si nos fijamos, tiene claras trazas de haber sido usado y manipulado. Entonces, bueno, pues, a ver, aquí hay un desgaste claro, ¿no? Y rayitas por todas partes. Esto es que, bueno, ha tenido manipulación esta ficha o medalla. Entonces, bueno, podría ser una ficha de juego también. Bueno, ahí está el interrogante. Si seguimos con Felipe el Hermoso, nos encontramos con esta medalla, también muy bonita. Esta es plata. Tenemos plata fundida. Pero, bueno, ya estamos entrando en metales nobles. Y, bueno, pues, aquí tenemos en el reverso un escudo complejísimo. Yo que sepa, este escudo nunca ha sido oficial de ninguna parte. Simplemente se han puesto a poner las armas relacionadas con Felipe el Hermoso, entiendo yo. Y, bueno, las han puesto un poco alegremente, ¿no? Están aquí las armas de Aragón y de Navarra, de Granada, otros países europeos. Por supuesto, Castilla y León. Veis que aquí también citan al emperador Maximiliano, ¿no? Maximi I, emperador de los romanos, del sagro imperio romano germánico. Y aquí también lo curioso es que indican Filipus, DG, Castele, Legionis, etc. O sea, distintos reinos. Rex, o sea, rey, ¿vale? Y luego aquí te ponen AR de Aragón. O sea, que con todas sus narices le han entronado a Felipe el Hermoso como rey de Aragón. Y, obviamente, nunca fue rey de Aragón, Felipe el Hermoso. Por desgracia, lo fue de Castilla. Y a través de él entró en Castilla todo un cáncer que fue la dinastía de los Habsburgo. Y ya por último, bueno, pues una medalla que hace referencia a uno de los hijos de Felipe el Hermoso. Hermano de Carlos I de España y V de Alemania. Que es este hombre, Fernando I, que luego fue también emperador del sagro imperio. Bueno, pues aquí lo que están conmemorando es su matrimonio con Ana Jagellón. Y esto se está conmemorando mucho antes de que Fernando fuese emperador del sagro imperio. De hecho, esta medalla es de 1522. Y aquí en el reverso tenemos una curiosa escena de pesca. Que yo no sé si tendrá algún tipo de simbolismo. ¿Veis? Aquí cae un barco. Y aquí están los pescadores. La verdad es que no sé si tienen algún tipo de simbolismo o simplemente es que es algo bonito que ellos querían representar y vista. Ahí tenéis el canto. Bueno, pues espero que os hayan gustado estas medallas. Y ya sabéis que podéis ver estas medallas y muchas otras en el sexto volumen de la colección Tomás Prieto. Yo, como siempre, os recomiendo que descarguéis el PDF, incluso que lo guardéis porque vais a ver medallas muy bonitas. Y también vais a aprender mucho porque muchas de ellas tienen descripciones. Entonces, bueno, pues son muy curiosas de ver y yo creo que se puede pasar una tarde muy agradable echando un vistazo a este catálogo. Muy bien, pues yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.